Y aquí se han fallecido varios motociclistas, ¿verdad, Paquita? En esta recta de... ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se llama aquí? Esta es la Calzada Juárez de la ciudad de Morelia. Mira, aquí hay una crucecita, seguro fue moto. Sí, y fíjate, qué bueno que lo platicaste. Aquí han matado a muchos motociclistas. ¡Sí, ¿a qué es eso?! ¿Listas? ¡Uy, por estas vueltas que estás viendo aquí! ¡Esta señora! ¡Esta vuelta! ¡Esta vuelta es prohibida! ¡Mal hecho, señora! Ya se va para allá porque sabe que la cámara de Ari Paquita es poderosa. Señoras y señores, bienvenidos el día de hoy a un video más del canal de YouTube. Hoy vengo manejando yo, el changoleón viene en las cámaras, ¿viste ese señor? ¡Ahí vengo en el pegrilo! ¡Pegrilo! Oigan, ese señor casi lo atropellamos y no se quitaba, ¿síste? No lo vi, yo estaba bien feliz grabando. Ahí va a salir en el video, ahí va a salir. Oigan, pues bueno, señores, cuando tú vas a comprar una motocicleta, nos dio mucha curiosidad cuando fuimos por la moto del changoleón. Porque, ¿te acuerdas lo que nos dijo el chavo de la agencia? Sí, nos dijo, oye, páganos por favor, no vayas a dejar ni una semanalidad sin pagar. No, Sofe, el que te dijo que sí sabías manejar. Oh, sí, sí, qué perga con tu pregunta, amigo. Sí, y algo que se nos hizo muy curioso era eso, ¿no? Que muchos chicos van y compran motocicletas sin siquiera saberlas manejar realmente. Entonces, pues hoy vamos a aprender algunos básicos de lo que tienes que saber cuando vas a hacer tus primeras salidas a la ciudad donde quiera que tú vivas, ¿sale? Así que, señores, damos inicio al video del día de hoy, ¡vámonos! Los básicos de seguridad, Wiker, hoy al volante con Ari y Paquita. Espero terminar vivo este video. Esto es una experiencia que a mí hace muchos años también me pasó. Y digo también porque hace poco le pasó al changoleón y se metió el susto de su vida, ¿no? ¿Qué es lo que observamos a nuestro lado derecho? Un chingo de carros estacionados en una vialidad en la que no te debes de estacionar. Oye, oye, despacio, cerebrito. O sea, eso no se debe de hacer, pero pues aquí a los vehículos les vale camote, ¿verdad? Por lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar en muchas, muchas ocasiones? Es que de repente, de la nada, güey, te abren las puertas, ¿verdad? De la nada, güey. Sin fijarse en el retrovisor, si viene una persona, un carro, una moto o un ovni, güey. Claro, o sea, y eso es invasión a la vía pública. Si algún día, alguna vez te llega a pasar que alguien, un carro, te abre la puerta y tú vas en circulación, te llevas la puerta del vehículo, el vehículo, o sea, o el propietario, te tiene que pagar todos los daños. Todos. Si es que quedas vivo. Un precio razonable. Pero sí te tiene que pagar los daños porque eso entra como invasión a la vía pública. Porque esto no es un parqueadero, eso no es para que te estaciones. Ahí dice incluso no estacionarse. Es para que circulen los carros. Pero pues a la gente le vale madre, ¿verdad? Entonces, si algún día te pasa, sí procede de manera legal y te deben de pagar todos los gastos. Aquí es importante ver lo siguiente. Uno como motociclista prefiere hacerse a un lado para que pasen los que traen prisa y uno se hace a su lado derecho. A manejar más o menos como a esta altura, un abrilón de puerta, estás en el cielo. Lo hace porque te vienen presionando. No he visto el retrovisor, pero estoy seguro que hay alguien atrás siguiéndonos los pinches pasos. Sí, voltea la cámara, hay una camioneta blanca. Hay una camioneta blanca. Que no debe de ser. Viene muy cerca, viene más rápido. Y pues de alguna manera nosotros para evitarnos pedos nos volvemos a un ladito. Error. Mantén carril. Salva tu vida. Cuéntaselo, a quien más confianza le tengas. Y sí, y si tú como vehículo estás viendo esto, pues aprende a respetar la distancia entre un vehículo y el otro. Cuando les conviene, las motos son vehículos iguales que los carros, pero cuando no les conviene, güey, hasta se los andan llevando. Esa es la frase del vídeo, eh. Esa tiene que quedar enmarcada. Allá adelante vamos a ver ahorita un camión. Y algo que tienes que tomar en cuenta es que los camiones, sobre todo autobuses, camionetas de carga, de esos que surten en las tiendas, pues no te pueden ver porque no hay un espejo, no hay un vidrio, un cristal, un parabrisas trasero. No sé cómo se llama el parabrisas trasero. Con el cual ellos puedan visualizarte en el caso de que te pongas detrás de ellos. Entonces es muy importante que tú como motociclista nunca, nunca, jamás te pares exactamente en la parte de atrás del carro, del camión o de la camioneta. Porque, pues al no verte, a veces, pues no sé, porque se les antoja o hay un problema al frente, tienen que echarse un reversazo y te pueden tirar. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es colocarte a un costado, siempre cuidando que te vea el chofer. Que en este caso, ¿hacia qué costado sería, corazón? Yo voy preocupado por agarrarme. Ah, ok. Pero, pues, da igual el lado. O sea, parabido igual mientras es con precaución y si el autobús o camión esté parado. Fíjense, aquí hay puntos bien divididos y me gusta que participes porque es que Isma anda mucho en la moto en la ciudad y yo ando en el carro. Entonces yo tengo la perspectiva de un carro y él tiene la perspectiva de la moto. Y yo te lo puedo compartir desde la perspectiva de la moto, siempre del retrovisor del chofer, donde te pueda ver el chofer. Entonces es en el retrovisor izquierdo. Yo siempre cuido hacer contacto visual con el chofer. Sí, o sea, eso es... Si nos vimos a través de los espejos, ya sabe que existo. Exacto. Entonces, siempre, desde mi punto de vista personal, siempre del lado izquierdo porque es donde te puede ver él directamente. Y te lo comparto porque pues yo ando en el carro en la ciudad todos los días y créeme que la mayoría de los vehículos siempre esperamos... Sí, de los carros buscamos pues a la persona, bicicleta, moto, lo que sea, del lado izquierdo. No del lado derecho, del lado izquierdo es de donde te esperamos. Nunca te pongas exactamente detrás, siempre a un costado, de preferencia del lado izquierdo para que te pueda ver el chofer. Y asegúrate de hacer contacto visual con tus ojitos pispiretos para que se dé por entendido que hay un güey en moto dispuesto a acelerar como si se lo hubiera robado. Por ejemplo, aquí muchachos, estamos viendo el camión que les platicábamos hace un clip atrás. Y... Está bajando y subiendo pasajeros. Mira, no me tocadito para acá, Paquita. Se le cayó a las cosas. La ha comido china. Sí, desde aquí está, ya basta con la puerta abiertada. Se le ha salido un cristiano, ¡ciérrala! Pero sí. Ni la razón, Paquita, voy a ser más precavido en ese aspecto. No me vaya a llamar yo a alguien, un día, que vaya a la escuela. ¡Oye, sí! ¡Se viene el rojo! ¡Se viene el carro! Señoras y señores, aquí tenemos un pequeño falo técnico. ¿Dónde se le apaga la moto? Se le apaga la moto. No temas, pero si esta moto no prende, tendremos dos nuevos angelitos en el siglo. De lo espantoso de la situación, hasta el audio se fue. Aquí podemos ver que no se darán por vencidos. Si él los puede, seguro tú también, así que dale. Échale ganas, esperemos que no sea el último video. ¡Qué fuerza la de Aris! ¡Qué velocidad para resolver inmediatamente una situación que los puede desvivir! ¡Qué miedo, ¿verdad? Pero las risas nunca faltaron. ¡Santo cielo, lo lograron! Salieron adelante, lograron lo imposible, como tú hablando con tu crush. ¡Viste el repegón que me diste! ¡Vámonos! Así que recuerden revisar sus motos, tener cuidado en las cales, si te lo queremos. ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Ya no se va a apagar la moto, porque ya arreglé mi cochambre. Era el clutch. El clutch. Vaya, eso explica muchas cosas. Entonces, hoy señores, ahora sí, podemos grabar. No sé de qué ciudad seas tú, pero aquí en la ciudad de Morelia, ahorita lo van a ver, aquí, justamente en 3, 2, 1, ahora. Esta cosa verde, esta cosa verde de aquí es un, como, ¿cómo se diría pase peatonal? No, porque pase no tienes de peatonal, ¿verdad? Es un pase para motocicletas. Es una autorización para que los de los carros no estén mamando de qué. Es que las motos y el tráfico se presen hasta adelante. Para eso es, güey. Exactamente. Cuando tú vas en la moto y te toca ir, pues, este, en un tráfico pesado, en el que van a vuelta de carrito, tú puedes filtrar, güey, tú puedes filtrar y puedes, este, posicionarte en la parte delantera. Y, ojo, aquí van a empezar los mamadores, porque ya por ahí en Facebook y en TikTok me funaron. Ah, eso no es cierto, eso es ilegal y que respeten las reglas y que la chingada. Si en tu estado existen esos pases para las motos... Vale, adelante, adelante. Te escuchamos. Te escuchas. Si en tu estado... Te va, te va, te va. Te está diciendo que va... ¡Atención el camino! Gracias. Si en tu estado te dice tu gobierno que sí puedes, porque están esos pases, tú puedes filtrar siempre y cuando lo hagas cuando el tráfico está detenido. Que, por ejemplo, aquí vamos despacito, vamos por la izquierda, no vamos por la derecha, porque los carros no te van a esperar por la derecha. Sino por la izquierda, y vamos filtrando por la izquierda. Ah, mire qué bonito casco tiene esa muchacha. ¿Cuál? Ah, no, es tu cabello. Ah. Pásale, muchachos, pásale. Ah, qué amable, nada más porque estábamos grabando, si no te hubiera valido verga. Muy, muy, muy épicamente correcto, pásale. Pásale, pásale, hoy venimos muy por a luz. No, 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 ¿qué sigue, qué sigue? Sí, entonces, pues hoy venimos así, ¿no? Entonces, este es el básico uno. Si llegas a ver estos pasos peatonales, sí puedes usarlos, sí puedes filtrar siempre. Y aunque no los veas, pues, pasa nada. Ah, esa es otra que iba. O sea, a lo mejor y no las hay en tu ciudad, pero yo sí te recomiendo que lo hagas, aunque la gente ahorita empiece a chingar con que, no, no, sí lo hagas, porque fíjate, a veces es muy pegriloso que te quedes en los carriles, porque los carros no respetan, güey. Entonces, pues, es mejor que filtres. Entonces, filtra, cuando el tráfico, el tráfico, ¿qué dijo? ¿El qué? Cuando el tráfico. Cuando el tráfico, no esté, no esté en circulación. Cuando el tráfico, este. Tú puedes filtrar. Este detenido, mira, por ejemplo, aquí, puedo caber del lado donde está la combi. Ajá. Y sí lo vamos a hacer, porque todavía está en rojo y hay tiempo de, y en teoría. Siempre, revisando que un güey más, más cabrón no se nos haya adelantado por este lado. Ajá. Mira, ya viene uno. Ya viene uno, te está diciendo, Marjala. Ah, oh, ah. Pero bien, bien, bien filtrado. ¡Au! ¡Hola, hola! ¡Ahora! ¡Tran trínsa, culeros! ¡Eres a tú, es un casco de bicicleta! ¡Hijo, no hagas eso! Es un desmadre aquí, güey. ¡Pinche rancho! ¡No! Luego también hay rancho. Aquí han fallecido varios motociclistas, ¿verdad, Paquita? Ah. En esta recta de, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama aquí? Esta es la Calzada Juárez de la ciudad de Morena. Mira, aquí hay una crucecita, seguro fue en moto. Sí. Y fíjate, qué bueno que lo platicaste. Aquí han matado a muchos motociclistas. ¡Uh, por estas vueltas que estás viendo aquí! Por estas, ajá. ¡Esta, señora! ¡Esta vuelta! ¡Esta vuelta es prohibida! Vale eso, señora. Ya se va para allá porque sabe que la cámara de Ari Paquita es poderosa. Esa vuelta ha matado muchísimos motociclistas. Hay dos líneas ahí, chingado. Sí, esas dos líneas, esas hacia aquí, más a mi izquierda, las amarillas. Ahí enfoca la changulión. Sí, sí, sí. Esas dos líneas significa que no puedes hacer esos cruces. O sea, eso no se puede hacer, amigos, ¿por qué? Pues por eso han matado a varios motociclistas. Y sí, hace poco salió, hace como dos años, ¿no? La noticia, eso estuvo muy impactante. Incluso hice un TikTok sobre ello. Más adelantito acá... De hecho, hay un TikTok que habla de eso. Hay un TikTok que habla de eso. Acá adelantito les voy a... Ahorita les vamos a enseñar exactamente dónde mataron a un chico que iba en su moto. Dos cosas. Hubo responsabilidad por parte de las dos personas. Uno, la moto iba con exceso de velocidad. Y dos, el carro hizo una vuelta prohibida como la que acaban de ver. Entonces, tengan mucho cuidado, weiss. Mucho cuidado. Sí, mucho cuidado porque nosotros los queremos. Aunque la calle nos dé para darle más rápido. Incluso dice, mira, ir a 15, ¿sí ves? Zona escolar. O sea, tú no puedes ir... Esa es máxima de... Creo que lo marcan 30 kilómetros por hora, ¿eh? Pero es que como está muy chidita, pues da para correr, pues. Ajá. Entonces, pues no, amigos. Tenga mucho cuidado. Hay ciertas velocidades que tú tienes que respetar en las vialidades. Ahora, si se fijan, casi todo el video he estado yo siempre en el carril de la derecha. ¿Por qué? Porque son los carriles en los que puedes circular de manera más lenta, pues. Si quisiéramos ir más rápido, nos vamos a meter a los carriles de alta velocidad. Pero yo no se los recomiendo si tu motocicleta no da más de 90 kilómetros por hora. Porque la vas a traer forzada y puedes provocar un accidente o que alguien se desespere y te aviente. Sí, finito, señores. Se acabó el video del día de hoy. La despeinada es gratis. Siempre acaba uno así, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, además cuando uno trae las guiñas de señora. Uy, sí. Oye, sobre todo. Pues, señores, hasta hoy. Hasta aquí el video del día de hoy. La verdad es que yo espero que te sirvan estos básicos. Ojo, cabe aclarar que no soy ley. No soy la biblia motociclística. No de que yo lo diga tiene que ser a Wilson así. Si tú deseas ahí, pues, complementar con algún tip de tu ciudad. Hola, ahí en los comentarios. Yo soy de Ciudad de México. Yo les recomiendo tal cosa. Yo soy de Monterrey. Yo soy de Oaxaca, de Cancún, de donde seas tú. Coméntalo ahí en los comentarios algún tip, algún básico exclusivo de tu ciudad. Para que quien pueda leer los comentarios, pues, aprenda algo diferente, ¿sale? A mí me gusta que contribuyan, güeyes. No sean criticones nomás. Les contribuyan a que las demás o las demás personas, pues, tengamos cultura vial en este sentido de las motos, ¿sale? Y, pues, bueno, hasta hoy es, digo, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, ya sabes que le puedes dar like, le puedes dar seguir aquí a través de YouTube. Estamos en TikTok, Facebook, Instagram. Son las únicas redes sociales en las que me muevo, ojo, ¿eh? Porque por ahí tenemos una cuenta falsa en Kawaii y esa no es mía. Así que si llegas a preguntar algo, no soy yo la que está contestando. Ten mucho cuidado. Solamente estoy en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, ¿ok? Y, bueno, pues, también agradecimientos especiales al Changoleon. Que se la rifó con la cámara el día de hoy. Nunca me sentí en peligro, ¿verdad? O sea, maneja muy bien, a pesar de que este arnero trae algunas cuestiones mañas, la agarró rápido. Orgullosos estamos, la nación biker. Para que no estén mamando de que en y se manejar. Ahí la prueba, ahí la prueba. Grabando, hablando y manejando. No tengo moto, por eso es que no salgo. Pero si me quieren patrocinar una, mira, chido, güeyes. Y también agradecimientos especiales a mis editores. Porque sin ellos esta magia de los videos de YouTube no se haría realidad. Saludos al buen Peter y al buen Emanuel. Que son los que contribuyen a que estos videos se vean perrones. Gracias. Vámonos, señores. Hasta Dios. Chao.